El amor que tú me das, un poco perdí, 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 un poco perd El amor que tú me das, me conviene a ti, así que en el corazón no te siento a ti. En el juego del amor, no necesito decir que en todos somos otra mujer y una feliz. Es difícil y mejor es amor, de todos los ojos te van, para tu intención no podemos seguir mintiendo. Es difícil y mejor es amor, de todos los ojos te van, para tu intención no podemos seguir mintiéndonos. Es difícil y mejor es amor, de todos los ojos te van, para tu intención no podemos seguir mintiendo. Es difícil y mejor es amor, de todos los ojos te van, para tu intención no podemos seguir mintiendo. El amor que tú me das, me conviene a ti, así que en todos los ojos te van, para tu intención no podemos seguir mintiendo. El amor que tú me das, me conviene a ti, así que en todos los ojos te van, para tu intención no podemos seguir mintiendo. El amor que tú me das, me conviene a ti, así que en todos los ojos te van, para tu intención no podemos seguir mintiendo. ¿No? ¿No? ¿No?